Yo me llamo Juan José Méndez y soy ciclista paraolímpico. Soy Claudia Grau, tengo 24 años. Empecé en el ciclismo ahora hace 3 años, a raíz de la amputación. Yo no sabía que existía el velódromo como tal en Barcelona, pero no que había un club ni que hacían ciclismo. Y a raíz de mi expareja que había visto el documental de Imparables, me dijo que había un agente que había visto que hacían ciclismo y llamamos. Yo empecé a ir en bicicleta con mi padre a los 12 años y empecé a correr a los 14. Comencé de cadete, juvenil, amateur. Estuve a punto de pasar a profesional, no pudo ser y luego lo dejé. Tuve un accidente de moto, engordé muchísimo, no podía levantarme de una silla y dijimos vamos a hacer bicicleta a ver si podemos. Y la primera vez que hice bicicleta fue aquí en el velódromo y me acordaré toda la vida la primera pedaleada que me di cuenta que podía ir en bicicleta. Yo tenía mucho miedo que a lo mejor te juzgaran al llegar, pero es que una vez entras es todo lo contrario. O sea, por ejemplo, para mí Bernat y Juanjo es que son como mis padres fuera de mi casa. Y entonces Bernat y yo dijimos, tío, ¿por qué no hacemos un club para poder enseñar a gente, poder ayudar y todo eso? Y por eso se hizo el club y lo grande que se ha hecho y lo que tenemos aquí para mí también y como para Bernat es un orgullo tener esto y tener la satisfacción que ver un niño, poderle enseñar a ir en bicicleta, eso es, bueno, más que todas las medallas que he ganado.